Música Aunque parezca una utopía, estamos en este momento entrando a la zona donde estuvo Moisés cuando trajo el pueblo de Israel aquí al monte Nebo. Hemos atravesado la frontera de Israel hacia Jordania, hemos subido kilómetros, hemos atravesado desiertos tal cual como Moisés para llegar a este sitio tan maravilloso. Aquí hay una piedra que habla pues del sitio y vamos a seguir transitando por este lugar tan lleno de historia. Este lugar tan bíblico, cargado de tanta fuerza, de tanta energía. Este es uno de los puntos más importantes de la tierra, tal vez de los más altos. Estamos hablando espiritualmente. Toda montaña, subir toda montaña, es escalar un alto estado de conciencia. Subir al monte Nebo, es subir al estado de conciencia. Más alto, porque aquí subió Moisés, que representa las leyes universales, representa la liberación de Egipto, que es la mentira, el engaño, la enfermedad, la falsedad. Tantas cosas negativas. Es la ascensión a escalar Jerusalén, Jerusalén, que representa el yo soy, la paz. Seguimos en el monte Nebo y vemos entonces tres peces, símbolos del cristianismo. Tres peces. El pez, acuérdense que es el que puede vivir en el agua. El agua son las emociones. Esto es poder vivir con las emociones, controlando las emociones, tanto en el plano físico, como en el plano emocional, como en el plano mental. Y el Papa Juan Pablo II ha mandado a poner aquí, o se ha hecho en su honor, este monolito, donde dicen unas palabras en latín, que son unos deus, un solo dios, pater omnium, que quiere decir padre de todos nosotros, o el padre que nos unifica a todos nosotros, correctamente traducido en latín. Sí. Y super omnes, que nos arropa, que nos cobija, que nos envuelve. Esto indudablemente tiene mucho que ver con la filosofía de Juan Pablo II, de unidad, de mantener a todo el mundo en un trabajo ecuménico. Ya que de aquí se parte a tres religiones un mismo conocimiento sagrado, una misma enseñanza sagrada, que es para los cristianos, para los judíos, y para los musulmanes. Y para los metafísicos también. Esta piedra señala entonces el lugar en Tierra Santa, custodiado por los franciscanos, que es el monte Nebo. El camino de Moisés por el desierto fue un camino de purificación. Todos tenemos que ir en algún momento al desierto. Se puede ir al desierto sin estar en ningún camino espiritual. Las personas que están en un hospital, que están en una cárcel, que están en una pena, en una gran soledad, están en el desierto. El desierto lleva a la reflexión, a la purificación, al contacto con el alma. Tenían el pueblo de Israel como la raza humana, salir de Egipto, que es la mentira de la vida, la carencia, la esclavitud, de las pasiones, de las enfermedades, de las cosas negativas. Se tenía que purificar. Y por eso tenían que venir por toda esta zona que ustedes están viendo en este momento. El desierto está regido por el rayo blanco. Pero cuando digo esto, no quiero que lo teoricen. Ah, sí, el rayo blanco que dirige Serapis Bay y se quedan ahí. No. Es una vivencia de limpieza, de purificación de las cosas negativas. Y para esto es necesario la soledad, el aislamiento, para poder entrar en la concentración, pasar a la meditación y a la contemplación. Por eso los místicos y las personas que buscan la realización se aíslan. Esas personas que dicen, ah, no, es que yo me voy a retirar, me voy a aislar, voy a hacer un vipasa, entonces se van con la mujer, con la esposa, con la amante. Eso es mentira. Eso todo es una parafernalia, un engaño. El verdadero desierto es solos. Tengas hijos, tengas esposos, tengas padres, tengas hermanos, lo que tengas. Es solo, completamente solos. Porque la unificación con el alma es única. Cuando digo única, es que no vas acompañado de ninguna otra corriente de vida. Vas completamente solo. Como tuvo que pasarlo por aquí, el pueblo de Dios. Y en un momento, en un punto, se ve la individualidad, la chispa divina, la divinidad en el ser humano, que es Jerusalén. Pero hay que atravesar el cordón plateado, que es el río Jordán, para poder llegar a la realización. Aquí hay que venir, no a buscar información, sino realización. Venir a hacer conciencia de lo que esto es. Buscar la conexión de esto con nuestra alma y vivenciarlo. Pero para esto se necesita concentrarse en el lugar, meditar en el lugar, contemplación en el lugar. Sé que con corto tiempo es difícil. Moisés se vino para acá y acampó un tiempo con el pueblo aquí para que pudieran hacer todo ese proceso. Por eso lleva horas, días, mucha reflexión. Tal vez la reflexión que se puede hacer en la punta del acantilado donde se ve la tierra prometida. La tierra prometida es el yo soy. Tener conciencia del yo soy lleva mucho tiempo, días, meses, años. Es un proceso. Aquí nos estamos aproximando a esta especie de balcón natural en el Monte Nebo donde se puede ver la tierra prometida. se puede observar hacia dónde tenemos que ir y sobre todo atravesar el Jordán. El Jordán es el cordón plateado, eso que nos lleva a la presencia. Contemplar esto, seguir y subir la colina que está enfrente donde está Jerusalén. Jerusalén quiere decir la ciudad de la paz. La paz cuando ya no hay angustias porque falta dinero, que ya no hay angustia porque hay una enfermedad, no hay angustia porque hay una depresión. Es en realidad la paz del alma, la tranquilidad de todos los pensamientos, la tranquilidad de todas las emociones, lo que nosotros todos deseamos. Seamos espirituales o no seamos espirituales. Aquí cabe bien el espiritual Deep River, río profundo o río en la profundidad. Hay que atravesar esto para acampar en la placidez de Jerusalén. Deep River, a home is over Jordan. Deep River, a home is over Jordan. I want to cross aquí vemos una tabla bastante interesante desde este lugar donde se paró Moisés. Todo lo que podemos ver desde aquí, hacia este lado derecho llegamos a Hebrón, donde vivió Abraham y donde está enterrado Abraham. El mar muerto también, el Herodium, que fue el lugar donde Herodes vivía y donde mandó a matar a los niñitos cuando nació Jesús. Si seguimos esta línea derecha llegamos a Belén. Si seguimos esta línea llegamos a Qumran, donde vivían los iniciados del judaísmo, donde se formó Jesús, se formó Juan el Bautista. Si seguimos esta línea vamos a Jerusalén y el Monte de los Olivos. Si seguimos esta línea vamos a Ramalá, si seguimos esta línea llegamos a Jericó, que lo vemos allá enfrente cuando el pueblo de Israel salió de aquí y bajó todas estas colinas, me imagino pues. Unos dicen que eran medio millón de personas, otros dicen que eran cuatro millones de personas. Da igual, eso es simbólico. Llegaron allá, ahí se ve Jericó y tuvieron que pelear, Jericó. Fue la primera batalla que tuvieron que hacer para uno conquistar el Reino de los Cielos necesita muchas batallas contra la negatividad, contra la envidia, contra la división, contra la competencia, contra la gente malsana, tantísimas cosas. Si seguimos esta línea vamos a Nablus. Nablus es muy importante donde Jesús se encontró con la Samaritana, donde está enterrado José. Y si seguimos esta línea encontramos el Mar de Tiberias. Ahí mismo se ve. el Mar de Tiberias nos encontramos en el lugar exacto donde Moisés se paró y señaló la tierra prometida. Venía de Egipto. ¿Por qué estaban en Egipto? Por una causa bastante sencilla. Jacob tenía doce hijos. Uno de ellos era José, su hijo preferido. Le regaló una capa con muchos colores y con esa capa. Sus hermanos lo envidiaron tanto que terminaron fingiendo que una bestia lo había matado y lo que habían hecho era haberse los vendido a unos transeúntes que lo llevaron a Egipto y se lo vendieron a Putifar, un hombre muy rico. José pierde así toda la fortuna que tenía con su padre que era muy rico Jacob pero recupera la fortuna siendo esclavo pero casi mayordomo en esta casa pero la mujer de Putifar lo acusa de quererla violar eso era mentira todo termina preso allí conoce al copero del rey y a otro que atendía al rey que era el faraón y el faraón había tenido un sueño el de las siete vacas flacas las siete vacas gordas José tenía el don de interpretar sueños termina interpretando este sueño lo liberan y pasa a ser prácticamente la mano derecha del faraón viene una gran hambruna aquí Jacob y sus hijos se van para Egipto a buscar comida José los reconoce les da de comer se quedan allí y ahí es donde terminan esclavos porque hay un principio egipcio que todo extraño tiene que ser esclavo digamos un principio de aquella época hasta que finalmente nace Moisés que quiere decir salvado de las aguas es criado por una hija del faraón y así finalmente vienen y se liberan se liberan después de diez plagas y se vienen por el desierto dicen cuarenta años pero cuarenta en la Biblia quiere decir etapa indefinida cuando aparece un cuatro y el cero o cuántos cero puede ser cuatrocientos cuatro mil etcétera es una etapa indefinida depende de los ceros qué etapa es así que no se puede decir que fueron cuarenta años ni nada de eso donde sucede una cantidad de cosas el desierto es purificación el desierto es buscar a Dios después que uno se purifica de todas las cosas negativas los trae hasta aquí y aquí les enseña la tierra prometida él no entra ¿por qué no entra? porque Moisés tenía mal carácter tenían sed y rompía la roca con rabia para que saliera agua cuando bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley y vio a la gente adorando el becerro de oro partió las tablas de la ley y con ese mal carácter no podía entrar a la tierra prometida de todas maneras se la señala ahí está Jericó que es el lugar por donde entra Josué al mando del ejército para el río Jordán lo atraviesa comienza algo terrible las guerras de reconquista de unas tierras que ellos habían abandonado hacían años puede ser que estén los restos allí puede ser que no estén Moisés se quedó aquí en meditación en unión con Dios reflexionando que el cielo no se entra con mal carácter porque las cosas que se hacen de mal carácter lo van a devolver a uno a repetirlas para que uno las haga con buen carácter esta es la historia de Moisés y esa es la tierra prometida véanlo y así como ustedes lo están viendo así lo vio Moisés la tierra donde emana leche y miel cuando el viento está favorable de allá para acá aquí se pueden escuchar a veces los cantos de los muecines llamando a la oración porque indudablemente está cerca apenas hay que bajar esta montaña atravesar el valle del Jordán y subir las montañas que están detrás de Jericó para llegar a Jerusalén Jerusalén quiere decir paz ciudad de paz y se ubica aquí donde está la residencia del alma quería señalar un lugar que para mí es muy importante creo que ahora no se puede ir que es donde se paró Juan Pablo II a mirar la tierra prometida que fue allí donde están esos balautres ese fue el lugar donde él se paró y dio su bendición a mí me parece que es un lugar con bastante energía y que tiene su asunto pararse allí Música Música